A Villavicencio le están pasando cosas maravillosas. Ahora somos vistos a nivel nacional e internacional como la gran apuesta de Colombia. Somos sin duda la gran despensa del país. Somos la ciudad en donde se gesta la verdadera raza colombiana. Somos la mezcla de muchas regiones. Bienvenidos a la puerta de la media Colombia. Bienvenidos a Villavo, aquí está el llano. En Villavicencio están pasando muchas cosas importantes. Esta ciudad está en el mejor momento de su desarrollo. Hay mucha inversión, ha descendido el desempleo, ha mejorado la seguridad. Se están construyendo centros comerciales, hoteles, urbanizaciones, vivienda de interés social. Hay un ambicioso programa de obras que le va a cambiar la cara a nuestra ciudad. En Villavicencio están pasando cosas buenas. Queremos convertirnos en el destino turístico preferido de los colombianos. Somos la capital del llano colombiano. Somos un centro de servicios. Somos la capital de siete departamentos. En Villavicencio hay lugar para soñar, para trabajar, para invertir. Este es un buen vividero. Este es Villavo. Villavo, aquí está el llano. Muchas ciudades están trabajando arduamente para convertirse en un destino turístico. Villavicencio también. Hoy nuestra ciudad está atravesando por un buen momento. Y qué mejor que a través de la marca podamos resaltar las características, las cualidades y las condiciones excepcionales para que los turistas puedan venir a vivir una experiencia maravillosa. Villavicencio, o el departamento del META, está produciendo el 50% de los hidrocarburos de Colombia. Los llanos orientales producen el 80%. Eso está haciendo que mucha gente le tenga los ojos puestos al llano. Parte del crecimiento grande que tiene Villavicencio es la agroindustria. El META se ha convertido en el primer productor, o los llanos orientales, primer productor de palma africana. La mano de obra y el empleo que hemos venido generando a lo largo ya de estos tres años y medio de ejecución de obras. Estamos en un promedio entre 2.800 y 3.000 empleos directos. Cerca, un poco más del 50% de la mano de obra es de la región. La gran fortaleza que tiene Villavo es su cercanía con Bogotá. Tenemos folclor, tenemos una gastronomía muy variada y por último tenemos un clima muy favorable para poder vivir una experiencia en Villavo de turismo. Y es así, Villavo no solo ofrece todo este gran desarrollo, ofrece fauna, árboles nativos, aves que nos llenan de color, el recio joropo y en general un tesoro llamado cultura. Villavo tiene un gran patrimonio cultural, tiene folclor, tiene música, tiene gastronomía, tiene fauna, tiene flora, tiene unos lugares naturales maravillosos, pero todo ese patrimonio está oculto, está escondido. Y en ese momento llegamos a una conclusión que creemos que es por donde tiene que empezar Villavo para hacer visible todo su patrimonio. Y es crear una marca que pueda representar todo ese patrimonio que tiene Villavo escondido. Y que creemos que además de hacer visible el patrimonio despertaría un orgullo en los ciudadanos. De todas las entrevistas que hacemos cuando hacemos la inmersión, no hay una persona que se refiera a Villavicencio por Villavicencio. Todo el mundo se refiere a Villavicencio como Villavo. Y claro que tenía que ser Villavo, no solamente está en nuestro himno, también en el colectivo de todas las personas, no solamente de Villavicencio, sino aquellas que hacen referencia a esta hermosa ciudad. El logotipo Villavo es la representación visual principal de nuestra marca. Refleja los atributos que hacen de Villavicencio una ciudad única. La autenticidad y frescura se expresan en el trazo propio y descomplicado de la letra. El carácter recio se ve manifestado en la composición tipográfica compacta y en mayúsculas de la palabra Villavo. El logotipo Villavo hace alusión a una metáfora llanera por excelencia, el atardecer y el amanecer. El juego tipográfico con el punto de la letra I simboliza el sol del llano, sobre la horizontalidad de la palabra Villavo que representa la llanera. Villavicencio muestra el llano, en Villavicencio se vive el llano y eso es lo que nosotros creemos que Villavicencio tiene para mostrarle al resto del mundo. Villavicencio es el llano, cuando llega Villavicencio llegó al llano. Estos elementos representativos reflejan la esencia llanera, le dan visibilidad y carácter al espíritu de la ciudad. Villavo aquí está el llano, Villavo aquí está el llano, Villavo aquí está el llano. Villavo aquí está el llano, 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 Villavo aquí está el